Música 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 Firme Capitán Música 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 Mi manito este y me está presente No he podido sufrir Tanta sin fiesta Que siempre llega Si es el amor amargo, me concedí Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando y tú no vuelves ¡Uy! Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías No escucha tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasías No quiero participar a mi puta impedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por ausencia Día tras día Fabricando fantasías Amigamente el dolor Dios mío que no se me quita ¡Vivo en un mundo de mentiras! 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 Nunca había jurado que no iba a entregarme otra vez Nunca había perdido toda mi esperanza por la mujer Baja la hora a tu puerta y se junta sin pie para pasar El corazón que te diste me deja sentir la realidad Y hoy te pongo de ganar mi amor Y adiós Que se me gustó Y cuando me gustó Ya me gustó No lo se me gustó Ya me gustó Lo que hace tanto tiempo de...